Te encontré No fue el mejor momento Tampoco fue No fue el lugar correcto Te miré Tan cerca y tan lejos Miras otros ojos Besas otros labios Y no sabes quién soy yo Y no sabes quién soy yo Te busqué En el mundo que inventas Y observé Soy un turista en tu ciudad Tus ojos no Pretenden engañar Poco a poco sientes Y a veces te mientes Porque me quieres justo aquí Porque me quieres justo aquí No me alejes, no Me encierres, no No entiendas más No te pierdas Soy Encuéntralo Un motivo Encuéntralo Cuestionaré El movimiento de tus manos Y buscaré La forma de llegar a donde estás Encontraré Encontraré Las palabras más exactas Para que voltees Olvidar que mientes Y así podamos comenzar Y así podamos comenzar No me alejes, no No me alejes, no No me enciendes, no Me enciendes, no Me intentas más No te pierdas Soy Y encuéntralo Tu motivo encuentra No te alejes No te encierres No te pierdas más No te pierdas hoy Y encuéntralo Tu motivo encuentra No me alejes No me encierres No te encierras más No te pierdas hoy Y encuéntralo Tu motivo encuentra Y encuéntralo No te pierdas No te pierdas